La campaña Ocaña Sin Hambre liderada por el canal comunitario TV San Jorge tiene como fin recolectar alimentos no perecederos para luego ser entregados a aquellas familias más necesitadas de la ciudad de Ocaña. El colectivo en cabeza de la campaña desde el pasado sábado viene realizando un recorrido por los diferentes barrios, identificando las personas más vulnerables para hacerles entrega de un mercado. Durante las diferentes visitas realizadas es imposible no detenerse a conocer un poco sobre las circunstancias a las que se ven enfrentados muchos de los habitantes de estos sectores. Eso es una novela muy larga porque yo estaba enseñado a trabajar, a trabajar el día, ¿no? Yo tenía mi hogar y entonces pues a mí me dio duro porque eso me cogió improviso, eso fue de un día para otro. Como si yo voy a ensarte una aguja para coser un pantalón que se me ha roto y al otro día ya amanecidia que ya no veía, ya la gente la veía de aquí para arriba. Yo tengo, completé, eso fue en el 78, yo tengo 40 y ya vuelvo a 41 años que perdí la visión. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de prendimiento de retina? La bichola la sembré, no hubo precio, no me la podían comprar. Bueno, el maíz lo sembré tampoco, tuvo venta. O sea que daba más resultado dejarlo perder que llevarlo a la ciudad a venderlo. Que llevarlo a la ciudad, sí. Se estima que más personas y empresas de buen corazón se continúen vinculando a esta iniciativa para poder llegar a cada día a todas aquellas personas necesitadas.